El santuario de Nuestra Señora de Fátima, un templo muy representativo de nuestra ciudad, cuya historia está ligada a los misioneros de la consulata. ¿Quiénes son? ¿Quién es su fundador y por qué será canonizado? La historia de José Alamano es una historia muy bonita, muy particular. Es la historia de un joven que nace en medio de una familia de trabajadores. Lamentablemente queda muy joven, huérfano de papá, y él con su mamá se hacen cargo del hogar y empiezan a trabajar fuertemente por sacar adelante a sus otros hermanos. Él quería ser sacerdote. Inicialmente entra a la comunidad salesiana, al oratorio de Don Bosco, y allí con San Juan Bosco, el santo de la juventud y el santo de la alegría, empieza sus primeros años de formación. Pero él siente que no tiene la vocación de salesiano y se le escapa a San Juan Bosco y se va para el seminario de Ocesano. Es ordenado sacerdote muy joven, pero desde esos primeros años se nota toda su inteligencia y toda su vocación por el estudio. Y ese don del estudio lo convierte después del sacerdote ya en rector del seminario turinés, y desde ahí empieza, siendo tan joven, a formar sacerdotes para el clero diosesano. Como lo llaman formador de misioneros, él formó a los misioneros, los primeros. Pero su espíritu igual sigue iluminando a los otros misioneros en sus tareas donde estén. Nosotros estamos especialmente en el primer anuncio. Pues la espiritualidad de los misioneros de la consulata, según Alamano, es una espiritualidad mariana. De hecho, por eso somos misioneros de la consulata. Como mayoría de los fundadores dieron sus nombres a las congregaciones. Por ejemplo, los salesianos, porque son seguidores de Don Bosco. O los combonianos, por ser misioneros combonianos, digamos así. Pero Alamano, en el momento de fundar la congregación, por su enfermedad, él dijo que no podía fundar la congregación, porque se veía como incapacitado. Porque tenía neumonia que en ese tiempo no se podía curar. Y en su oración, como fue un hombre de mucha oración, en el santuario de la consulata en Turrino, entonces él, así desde su cuarto, miraba a la imagen de la consulata. Y le dice, bueno, yo voy a ser solo como un instrumento. Entonces, que tú seas la fundadora. Y yo pongo las piezas para que eso funcione. Entonces, nuestra espiritualidad, así en lo más reducido, es una espiritualidad mariana. Entonces, por eso somos misioneros de la consulata. Entonces, llegaron en Delosquicuyus, en Tudu. Yo estuve ahí, en ese lugar. Llegaron ahí y lo primero que fue es convertir al cacique. Que eso fue clave. Porque en aquel entonces, digamos, si el cacique, como el jefe, no se convirtiera, no había como hablar con su pueblo. Él fue el primer bautizado, el cacique de Delosquicuyus. En el centro de Kenia, digamos, es como literalmente evangelizado por los misioneros de la consulata. De hecho, su idioma, su primer diccionario fue escrito por los misioneros de la consulata. El 12 de diciembre de 1947, los misioneros de la consulata llegaron a Colombia. Han pasado 60 años y desde hace 50 que se encuentran en Caldas. Su obra, a lo largo y ancho del país, ha sido la de una presencia misionera integral, pastoral, social, educativa e incluso de asistencia médica. En Colombia hemos estado en el Caquetá, en el Putumayo, en el Cauca, en sitios entre indígenas, colonos y campesinos. Entonces, nace una línea de acción muy linda, que es la educación. Y por eso, los misioneros de la consulata, que habían llegado en Caldas, a través de San Félix Caldas, más o menos hacia 1960, deciden devolverse de San Félix y aquí en Manizales, comprar esta finca en donde hoy está el gimnasio campestre de la consulata. El 2 de octubre, Día de los Santos Ángeles Custodios, del año 2007, la Secretaría de Educación da la licencia de funcionamiento para que se pueda ofertar una propuesta educativa integral, bilingüe. El beato José Alamano tenía una frase muy linda y decía, el nuestro no es un instituto, es una familia. Y nosotros cogimos esa frase y decimos, el nuestro no es un colegio, es una familia. Y uno de los propósitos fundamentales fue haber fundado el gimnasio campestre de la consulata para transformar el corazón de la familia. El santuario de Nuestra Señora de Fátima, ubicado en Manizales, Colombia, es atendido por los misioneros de la consulata desde hace décadas. Desde aquí han hecho su servicio pastoral y evangelizador, acompañando a la arquidiócesis de Manizales. Ese santuario, tal como es, digamos, lleva más de 40 años, pues de la construcción como es, se terminó en casi a los finales de 1990. Pero ya, digamos, como la presencia aquí en Fátima son más o menos 40 años. Y como un punto de referencia, pues porque aquí en ese barrio, según lo que cuentan, no había iglesia. Por eso ya decidieron de que aquí se fomente esa devoción a la Virgen de Fátima. Y tomando en cuenta que nosotros, igual en esa época, que nosotros acompañamos los peregrinos de Fátima en Portugal, que nos está a cargo de los misioneros de la consulata. Entonces, cómo ha sido ese lugar para refugiarse, para hacer la peregrinación, acercarse más a la Virgen de Fátima con esa advocación y encontrarse con Jesús, que es su hijo. La canonización del Beato José Alamano le dice al mundo de hoy que independientemente de las condiciones físicas, porque el Alamano era un hombre de una salud muy precaria, es contradictorio que él, fundando los misioneros de la consulata para ir a la África, nunca pudo ir a misión. Pero es muy bonito como un santo que, a pesar de conocer sus limitaciones, no se le cerró el mundo ni se paralizó, sino que, por el contrario, visualizó un proyecto que iba más allá de la iglesia de Turín y se la regaló al mundo entero. Visualizó un proceso de evangelización a dientes para poder decirle al joven de hoy que es posible lograr los sueños más allá de las limitaciones. Que el mundo, a pesar de que se transforma en los metros cuadrados donde vivimos, se puede desde ahí impactar en una ola de milagros la transformación del mundo completo. Seminario, los primeros años, es lo que te contagia con ese espíritu de ir, de ir, de salir, como nos dice el Papa Francisco, salir de uno mismo. Y yo no de pensar solo de Mauricio, sino pensar de los otros. Y luego, como eso que dije, de ser artesanos de consolación para el mundo. Yo pienso que el bien hay que hacerlo bien y sin ruido. Hacer el bien con disponibilidad, con exactitud, con buena voluntad. No basta rezar el rosario, hay que rezarlo bien. Si estudiamos, estudiamos bien. Si trabajamos, trabajamos bien. Y lo mismo para todas las actividades del día. Felices los misioneros y misioneras que al arrodillarse por la noche frente a Jesús sacramentado, pueden afirmar conscientemente y se bien todas las cosas. Contentémonos con hacernos santos en la vida cotidiana. José a la mano, nuevo santo de la iglesia.